Tres pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Venata No, 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 porque se enojo a mi mamá Dos pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Venata No, 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 porque se enojo a mi mamá Un pececito se fue a nadar El pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Venata No, 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 porque se enojo a mi mamá Tres pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Venata No, 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 porque se enojo a mi mamá Dos pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Venata No, 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 porque se enojo a mi mamá Un pececito se fue a nadar El pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Venata No, 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 porque se enojo a mi mamá El que quiera nadar un rato Como un pato Como un pez Que se saque los zapatos Como yo me los saqué Al agua pato, pato Sin los zapatos Pato Al agua pato, pato Y al agua pez Al agua pato, pato Sin los zapatos Pato Al agua pato, pato Y al agua pez El que quiera nadar un rato como un pato, como un pez Tiene que mover los brazos y al mismo tiempo los pies Al agua pato, pato, sin los zapatos, pato Al agua pato, pato y al agua pez Al agua pato, pato, sin los zapatos, pato Al agua pato, pato y al agua pez Un poquito panza abajo y otro poquitito al sol Cada cual a su manera goza de la natación Al agua pato, pato, sin los zapatos, pato Al agua pato, pato y al agua pez Al agua pato, pato y al agua pez Estaba la rana sentada cantando debajo del agua Cuando la rana salió a cantar, vino la mosca y la hizo callar La mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el perro salió a cantar, vino el perro y lo hizo callar El perro, al gato, al gato, al ratón, el ratón, al araña, la mosca, la mosca, la rana que Estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el perro salió a cantar, vino el hombre y lo hizo callar El hombre, al perro, al gato, al gato, al ratón, al ratón, al araña, la mosca, la mosca, la rana que Estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el hombre salió a cantar, vino la suegra y lo hizo callar La suegra, al hombre, al perro, al gato, al gato, al ratón, al ratón, al araña, la mosca, la mosca, la rana que Estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la suegra salió a cantar, ni el mismo diablo la pudo callar Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y el barquito que no podía, que no podía navegar Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una vez un barco chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y el barquito que no podía, que no podía navegar Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar 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 Uno, dos, tres, cuatro Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a cuatro vio regresar Uno, dos, tres Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a tres vio regresar Uno, dos, tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a dos vio regresar Uno, dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a uno vio regresar Un patito salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a tres vio regresar La pobre mamá pata dijo cuac, cuac y solo a tres vio regresar La pobre mamá pata salió a nadar por la colina y más allá La pobre mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a tres vio regresar Uno, dos, tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a cuatro vio regresar Uno, dos, tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a tres vio regresar Uno, dos, tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a dos vio regresar Uno, dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a uno vio regresar Uno, dos, tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a dos vio regresar Uno, dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá La colina y más allá La pobre mamá pata dijo Cua, cua, cua Que a sus patitos vio regresar En el agua clara que brota en la fuente Un lindo pescado saltó de repente Lindo pescadito, no quiere salir A jugar conmigo, vamos al jardín Yo vivo en el agua, no puedo salir Porque si me salgo, me puedo morir Lindo pescadito, no quiere salir A jugar conmigo, vamos al jardín Yo vivo en el agua, no puedo salir Mi mamá me ha dicho No salgas de aquí Lindo pescadito, yo te debo amar Porque a tu mamita sabes respetar En el agua clara que brota en la fuente Un lindo pescado saltó de repente Lindo pescadito, no quiere salir A jugar conmigo, vamos al jardín Yo vivo en el agua, no puedo salir Porque si me salgo, me puedo morir Lindo pescadito, no quiere salir A jugar conmigo, vamos al jardín Yo vivo en el agua, no puedo salir Mi mamá me ha dicho No salgas de aquí Lindo pescadito, yo te debo amar Porque a tu mamita sabes respetar Lindo pescadito, yo te debo amar La foca Ramona trabaja en un circo Con una pelota muy grande y redonda La vienta hacia arriba, la bota hacia abajo Se sienta, saluda y come pescado La foca Ramona trabaja en un circo Con una pelota muy grande y redonda La vienta hacia arriba, la bota hacia abajo Se sienta, saluda y come pescado Cala Celenviérc granda, saluda y con un blanny Cala Celenviércoles, con una pelota que llega 1, 2, 3, 4, 5 Cinco ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Niam, ñam! Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora cuatro ranitas son ¡Glup, glup! 1, 2, 3, 4 Cuatro ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Niam, ñam! Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora tres ranitas son ¡Glup, glup! ¡1, 2, 3! Tres ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Niam, ñam! Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora dos ranitas son Una, dos Dos ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y solo una ranita es ¡Glup, glup! ¡Una! Una ranita se sentaba en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Niam, ñam! La rana saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora ninguna rana ¡Glup, glup! Patito, patito, color de café Patito, patito, color de café ¿Por qué estás tan triste? Quisiera saber Tu pata lloró muy lejos de aquí Con otro patito color de café Los cinco patitos se fueron al mar El más chiquitito se quiso quedar La pata furiosa lo fue a regañar Y el pobre patito se puso a llorar Patito, patito, color de café Patito, patito, color de café ¿Por qué estás tan triste? Quisiera saber Tu pata lloró muy lejos de aquí Con otro patito color de café Los cinco patitos se fueron al mar El más chiquitito se quiso quedar La pata furiosa lo fue a regañar Y el pobre patito se puso a llorar La pata furiosa lo fue a regañar Un tiburón Un tiburón Un tiburón Un tiburón Es su mamá Es su mamá Es su mamá Es su mamá Es su papá 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 Y la abuelita Y la abuelita Y la abuelita Y la abuelita Y el abuelito Y el abuelito Y el abuelito Y el abuelito Van a cazar Van a cazar Van a cazar Van a cazar Hay que escapar A salvo están 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 Rema, rema, rema tu bota alegre por el río Rápido, 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 rápido Rema en el barquito Rema, rema, rema tu bota alegre por el río Rápido, 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 rápido Rema en el barquito Rema, rema, rema tu bota alegre por el río Rápido, 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 rápido Rema en el barquito Rema, rema, rema tu bota alegre por el río Rápido, 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 rápido Rema en el barquito Rema, rema, rema tu bota alegre por el río Rápido, 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 rápido Rema en el barquito Rema, rema, rema tu bota alegre por el río Rápido, 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 rápido Rema en el barquito Rema, rema, rema tu bota alegre por el río Rápido, 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 rápido Rema en el barquito Rema, rema, rema tu bota alegre por el río Rápido, 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 rápido Rema en el barquito Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, con capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, cucú, vendiendo romero Cucú, cucú, le pidió un ramito Cucú, cucú, no le quiso dar Cucú, cucú, se puso a llorar Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, 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 con capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, cucú, vendiendo romero Cucú, cucú, le pidió un ramito Cucú, cucú, no le quiso dar Cucú, cucú, se puso a llorar Cucú, 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 se puso a llorar Cucú, cucú, se puso a llorar Y me fui un poquito en la playa Y me fui navegando Y a una isla llegué Y en la isla encontré Una vaca sentada que era muy alocada y cantaba con A Una vez me encontré un barquito en la playa Y me fui navegando y a una isla llegué Y en la isla encontré un elefante gigante Que era muy elegante y cantaba con él Una vez me encontré un barquito en la playa Y me fui navegando y a una isla llegué Y en la isla encontré un feroz jabalí Que miraba enojado y cantaba con él I, 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 i... Una vez me encontré un barquito en la playa Y me fui navegando y a una isla llegué Y en la isla encontré un gran oso goloso que era muy majestuoso y cantaba con un... Oh, 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 oh Un ratito en la playa y me fui navegando y a una isla llegué y en la isla encontré un enorme amestruz que vestía un tutu y cantaba con un... Oh, 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 oh Gracias por ver el video.